Ah, y si es que siempre se ha dicho, del jamón hasta los andares. Bueno, en realidad es del cerdo, pero del jamón también podríamos decirlo. Isidro, estás impartiendo aquí un curso de corte de jamón, pero hay mucho más detrás de este curso de corte de jamón. Hay que aprovecharlo todo. Eso es lo que intentamos, intento convencerlos y enseñarles a que tienen que aprovechar el máximo, el máximo del jamón. Del jamón solo tenemos que tirar la corteza y el hueso, y ni tirar, porque el jamón, el hueso también hay que aprovecharlo. En cocina se puede aprovechar para infinidad de caldos y de platos. Bueno, estamos viendo aquí a Roberto que no se le da nada mal, ¿eh, Roberto? Bueno, alguno hemos cortado alguna vez, pero vamos, nunca es tarde para aprender, claro que sí. ¿Eres hostelero? Soy hostelero, estoy dirigiendo un hotel aquí en la Sierra de Gudar y muy agradecido a la asociación que nos permiten poder siempre aprender, claro que sí. Ya venías con las lecciones aprendidas, ¿eh? A ti se te ve a ventajar. Bueno, hemos cortado algún jamón, llevamos ya muchos años en esto, claro que sí. Muchas gracias, Roberto. Isidro, ¿qué se les enseña aquí? Como decíamos, aparte de aprovechar del corte, ¿cómo tiene que ser el corte? Cuéntanos alguna cosita. Pues el corte lo principal es que el filete sea, que esté cortado muy finito, muy finito y de un tamaño espectacular como este, unos 3 centímetros o 4 de ancho, que sea fácil de meternos a la boca y degustarlo. Y en el emplatado pues también practicamos algo, les doy algún consejico. ¿Hay algún ejemplo de emplatado que podamos ver? No sé si nos acerquemos por aquí. Porque, claro, podemos pensar que, bueno, lo ideal es que esté el plato lleno hasta rebosar. No hace falta que esté el plato lleno hasta rebosar. ¿Seguro? El plato tiene que estar lleno, pero que no sé, que esté tapado todo el plato y ya está. Hay platos más grandes, más pequeños, pero que estén emplatados decentemente y hecho con mucho cariño y a degustar jamón. Vamos a preguntar a alguno de los alumnos que hay por aquí. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué estás aquí hoy? Hombre, siempre es bueno aprender, no digo yo. Siempre es muy bueno aprender. Claro, yo vengo de una escuela de estelería, vengo ya estudiado, claro, pero siempre he tenido ese miedo a cortar el jamón de cara al público. De cara al público, fíjate qué importante es esto. Siempre es muy importante que este producto sea, que siempre el cliente lo pueda ver y que pueda degustar un jamón. Y claro, en este caso el jamón... De cara al público eres juzgado y a este lo está cortando mal. O eso es, lo está cortando mal o cualquier cosa. Pero eso es el miedo que tenemos nosotros los esteleros, claro, en esta zona y en todos lados. Es el miedo que tenemos. Bueno, hay 12 hosteleros de toda la comarca, algunos también que se dedican al comercio y bueno, lo principal es que todos sepan aprovechar el jamón y a tenerlo de los que estamos viendo, la verdad que lo están haciendo bastante bien. Qué delicia, Alfonso. Bien cortado, fenomenal. Pero a mordiscos tampoco le hacemos ningún feo, ¿eh? Gracias. Gracias.